Bueno amigos, llegó el momento Nuestra poetisa de Granada, Nicaragua Katia Minosca Barilla Nos entrega información lírica Y nos declama de las inspiraciones de poetas de varios países Así que dejamos a nuestra poetisa con el micrófono Buenos días, gracias Bienvenidos al segmento lírico del programa Aquí Nicaragua De hoy domingo 4 de junio 2017 Iniciamos con las efemérides literarias Sorpresivamente, solo tenemos defunciones 1945, George Kaiser Gramaturgo alemán caracterizado por su vanguardismo y su crítica social Su obra fue censurada como arte degenerado por los nazis Y tuvo que optar por exiliarse Es autor de obras como Los Burgueses de Calais o El Lago de Plata 1970, Joseph Karner, poeta y dramaturgo español en lengua catalana También conocido como El Príncipe de los Poetas Catalanes Y de nuestros poetas y escritores en Estados Unidos de América y el mundo Presento a la escritora y poeta española Carmen Castejón, presidente de la ciudad de Pontevedra, España Pueden leer sus obras en su perfil de Facebook Escuchemos su poema Hacerse y deshacerse Hacerse y deshacerse con ciertas variantes Nutrirse de lo escaso y que vale la pena Nos lo ofrece la vida con su boca callada Por ejemplo, en los ojos que vemos y nos cruzan Muere a cada instante quien no sabe besar Una gota de lluvia sobre unos labios secos Y recibirse siempre como lo hacen los pájaros Con el cuerpo extendido hacia el aire A veces me he sentido derrumbarme Pues no siempre suceden las cosas que intentamos Entonces busco polen y me embadurno el cuerpo Todo como un impulso Y se abre el destino con su cráter inmenso A germinarme así ante mi asombro Carmen Castejón, cabeceira, España En la tercera parte de este segmento Nos ocuparemos de las reseñas históricas Con el artículo La Plaza España Por María Dilia Martínez Escritora, pintora, poeta de Boaco, Nicaragua Una de las famosas plazas romanas Es la Plaza España La escalinata de la Trinidad de Imonti Obra de Francisco de Sanctis Desciende en rampas sucesivas Desde la iglesia de la Trinidad En esta plaza se encuentra la fuente La Barcaxia, obra original de Bernini Atrae la alegría que se vive en esta plaza En sus escalinatas se reúnen turistas Estudiantes, artistas Personas de todas las edades Para conversar y para disfrutar su almuerzo O su merienda en amable camaradería También está la Plaza de la Rotonda Ahí se alza el Panteón Uno de los más grandes monumentos de la Antigua Roma Construido por Marco Bipsanio Agripa En el año 27 a.C. Y remodelado en la época de Adriano La Villa Borgese no es realmente una villa Sino el parque público más bello y más grande de Roma Tiene una superficie de 86 hectáreas Su construcción data del siglo XVIII Y es atribuida al cardenal Escipione Borgese La ciudad de Florencia Es la cuna de los Médicis Mecenas del arte María Dilia Martínez Escritora, pintora, poeta, Nicaragua Hablaremos de los poetas clásicos El escritor y poeta dominicano Federico Bermúdez y Ortega Nació el 29 de septiembre de 1884 Y murió el 3 de abril de 1921 En San Pedro de Macorís, República Dominicana Fue notable político de la segunda mitad del siglo XX Su poema Los Humildes Fue considerado su creación de mayor importancia Como canto a la clase obrera dominicana Su maestro literario Fue el poeta Gastón Fernando de Lain Su muerte temprana a causa del alcohol Impidió el desarrollo de su obra Escuchemos su poema Romántica Y trémulo de amor Convulso y ciego Caí por fin ante sus pies de hinojos Enloquecido de pasión y fuego Sin que de labios escapara el ruego Le hablé con la elocuencia de los ojos Le hablé con la elocuencia delirante Del lenguaje del alma que está ansiosa Y en ese vago y misterioso instante La nieve de su pálido semblante Se tornó sonrosada y luminosa El alma al labio se asomó Lo mismo que un reclamo de amor Y en el mutismo de aquel instante vago de embeleso En que a su alma reclamó la mía Apuré de su boca la ambrosía Disuelta en el temblor de un casto beso Federico Bermúdez y Ortega República Dominicana A continuación la sección sabia, erudita y sagaz Hablaremos de los primeros videos musicales La industria del videoclip Tal como la conocemos actualmente Nació en 1980 Cuando Bob Pittman Un joven de 29 años Propuso una cadena de cable Para pasar durante las 24 horas del día Música visual Para levantar las ventas De la por entonces salí caída Industria discográfica Tras algunas vacilaciones La Warner concreta la idea En el Music Television Channel Que provocó en pocos meses Un importante incremento De las ganancias de las grabadoras Los primeros materiales del género Fueron Ashes to Ashes De David Bowie Thriller con Michael Jackson Y Undercover Con los Rolling Stones Les voy a compartir frases célebres De grandes pensadores La frase de hoy es de Francisco José de Goya y Lucientes Conocido como Francisco de Goya Nació en Fuende Todos, España 1746 Y murió en Burdeos, Francia En 1828 Fue pintor y grabador español Goya fue el artista europeo Más importante de su tiempo Y el que ejerció mayor influencia En la evolución posterior de la pintura Ya que sus últimas obras Se consideran precursoras del impresionismo Su frase es La fantasía aislada de la razón Solo produce monstruos imposibles Unida a ella, en cambio Es la madre del arte Y fuente de sus deseos Francisco de Goya, España Y voy a despedir este segmento lírico De aquí, Nicaragua Con un poema de mi autoría A continuación Con palabras elegidas He buscado la manera De arrancar esa nostalgia Que viste a tu alma de gris De hacer magia con mis manos Y del cielo poder bajarte Una estrella luminosa Y llenarte la vida Con la luz que emane de ella He hablado con las hortencias Y pedido consejos al sol Para entenderlos por qué Que te llenan de dolor Y recibo la respuesta La respuesta del buen pájaro cantor Con metáforas y versos Al embrujo del amor Katia N. Varillas Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!